denominados, o sea, ricos, con unos niveles de consumo muchísimo más bajos. Es decir, las energías renovables, si se reparten de forma democrática, no van a dar para poner los low cost a otro lado del mundo, a Mogollón, no van a dar para un uso del coche privado, no van a dar para un montón de elementos que hoy se coinciden, la propia ciudadanía casi como un derecho humano. En ese sentido, mientras que es escandaloso que Rajoy pueda decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sí que tenemos que tener en cuenta que globalmente sí que estamos por encima de las posibilidades del planeta. Es decir, que cuando el movimiento ecologista habla de austeridad, no habla de la resignación ante el estorio que defiende Rajoy, habla de la necesidad imperiosa de vivir con menos energía y menos materiales. Y cuando digo necesidad, digo porque no es una cosa que vayamos a poder escoger, la humanidad no puede elegir si va a vivir con más o con menos energía, va a vivir con menos energía. Y entonces la clave está en cómo se reparte con justicia y en cómo se reconvierte. Pensemos en una ciudad como Martí, yo como Madrid, yo también me sentía muy identificar a lo que decías, ¿no? En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada. La alimentación, el agua, la energía, todo viene de otros lugares. Y esa es la historia de casi todos los núcleos urbanos grandes en donde ahora mismo vive el 50% de la población del planeta. Es decir, que el reto que hay por delante, el esfuerzo que hay por delante para reconvertir un modelo que ha sido una rareza en la historia de la humanidad que lleva funcionando apenas unas décadas, es brutal. Es brutal. El segundo elemento que tiene que ver con la crisis ecológica es el que se llama el cambio global, cuyo efecto más vinculado es el del cambio climático. Cuando hablamos del cambio global, estamos hablando del cambio de las reglas del juego que urbanizan todo lo vivo en la naturaleza. Es decir, la naturaleza no es una máquina como formuló Nieto de su momento, sino que es un sistema autonomemizado y dinámico que constantemente cambia para ajustarse a nuevos equilibrios, ¿no? Tengamos en cuenta que los ápios, es decir, nosotros y nosotras, llevamos en este planeta entre hace 150.000 y 200.000 años. Y no estábamos antes simplemente porque las condiciones ambientales para que existiera nuestra especie no eran las adecuadas. Nuestras especies van adaptadas a esa composición de la atmósfera, a ese tipo de temperaturas y está adaptada también a que existan una enorme cantidad de seres vivos con los que hemos coevolucionado y que nos acompañan en nuestra cultura planetaria. Es decir, la vida humana no se explica, sino que ha evolucionado con el trigo, con las variedades de maíz, con las variedades de verduras, con los burros, con las ovejas, con las cabras y con un mobollón de microorganismos que forman parte de nuestro entorno y que hacen que la dinámica de la naturaleza se pueda reproducir. Es decir, ¿está en riesgo la vida? Claro que no. Si viven pichos de la fumadora de la central y nucleares, ¿cómo va a estar en riesgo la vida? Lo que está en riesgo son unas condiciones tan pentajosas para la especie humana, lo cual desde nuestro punto de vista viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, la especie humana está adaptada a esas condiciones. A lo que pueda evolucionar el planeta no sabemos si la avanzación sería tan buena o no. Por eso el cambio global, el cambio en las condiciones de vida, me refiero ahora a que la naturaleza es una cosa absolutamente social. Un segundo elemento de la crisis. Pasamos de la ecológica a la crisis social. Yo no voy a entrar en las diferencias brutales de renta y en las tremendas diferencias económicas que existen entre los diferentes territorios del planeta y dentro de cada territorio también en cómo se están polarizando esas diferencias sociales en términos de renta. Porque yo creo que es una cosa que habéis trabajado estos días muchísimo. Lo voy a centrar en las diferencias en el acceso a recursos voluntarios. Si ahora mismo se pusieran fronteras en el Estado español a la entrada de materiales y energía y a la salida de residuos como se le ponen a las personas migrantes, aquí no llevábamos ni 15 días. Ni 15 días. Porque como se decía también antes, la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria en el Estado español se ha desmantelado completamente. Y hoy, hasta una producción tan espanolísima como la del cerdo ibérico es dependiente de la importación de grano que viene de Argentina y viene de otros lugares de América Latina. Esto quiere decir... Hay un indicador que lo ilustra bastante bien que es un indicador que maneja la economía ecológica que se llama huella ecológica. La huella ecológica traduce a unidades de superficie de lo que una persona, un país, necesita para sostener su estilo de vida. Pues bien, si todas las personas del planeta consumieran como la media de una persona del Estado español haría falta entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de Israel, 4 planetas. La de una de los Estados Unidos, entre 5 y 7. Pero una no luega, por ejemplo, y digo no luega porque tiene fama de ser muy sostenibles, hace un zaza 4 planetas y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos construido economías absolutamente caníbales. Es decir, aquellos países y a manos desarrollados son países deficitarios en materias primas, son países excedentarios en residuos, son países que atraen mano de obra barata y para que esos países puedan sostener esa estructura material, hace falta que en el otro lado haya lo contrario. Países que venden sus materias primas baratas, que se chupan los residuos que se generan en otros lados y que exportan su mano de obra a otros lugares. Por tanto, lo que llamamos desarrollo bajo la lógica capitalista es la otra cara del subdesarrollo. Es decir, desarrollo en la lógica capitalista es lo mismo que el subdesarrollo en los lados desfavorecidos de un planeta, porque para que exista lo uno, tiene que existir lo otro. Por tanto, ahí también, desde una perspectiva municipal, hay que hacer una revisión, yo creo que importante, cuando hacemos las propuestas que queremos hacer para salir de la crisis. A todo esto se le mezcla una situación que a mí, yo recomiendo muchísimo que leáis a un autor, por ejemplo, como Santiago Alvapico o Carlos Hernández Lirio, que publicaron hace un poquito un libro que se llama El naufragio antropológico, de un naufragio antropológico hace dos par años, El naufragio antropológico, que a mí me parecía que era bastante interesante. Ellos lo que planteaban es que bajo la lógica del capitalismo, sobre todo, desbocado a través de los años 80, con la extracción del capitalismo comprobable y del neoliberalismo llevado al extremo, lo que planteaban es que no es incompatible el funcionamiento de ese capitalismo con la propia esencia humana. ¿Y por qué lo planteaban? Planteaban que es incompatible por tres aspectos fundamentalmente. En primer lugar, porque el capitalismo genera personas que no son conscientes de los límites. ¿Que una montaña impide el paso de una carretera? Se turega. ¿Que un humedal impide el crecimiento de una urbanización? Pues se deseca. ¿Que un glaciar impide que se pueda sacar no sé cuántos minerales que hay debajo? Pues se dinamica. Y a eso, esa es a lo que le hemos llamado progreso. Nos admiramos ante la capacidad tecnológica de los seres humanos de poder eliminar todo lo que viene de la corporada de la naturaleza. Y no es problema funelar una montaña o no es problema dinamitar un glaciar. El problema cuando eso es la conducta absolutamente masiva en el conjunto del planeta. Es decir, hemos creado una cultura que no es capaz de entender los límites. Y es más, es una cultura que premia y privilegia a la persona que no asume ningún tipo de límite. En segundo lugar, es una cultura que premia y privilegia también el individualismo. El individualismo brutal. Y se hablaba hoy aquí de cuando se culpabiliza individualmente a las personas. Me partía de resa en una ponencia de Joan Bena hace un poquito que criticaba un poco las normas de la organización mundial de la salud. Es decir, viendo cómo las curvas de enfermedad, las curvas de esperanza de vida, de mortalidad en infancia o en mayores están absolutamente conectadas y correlacionadas con los planes de ajuste estructural, es decir, que se ve de una forma clarísima cómo todo que hay más pobreza y más miseria la enfermedad ataca mucho más, la Organización Mundial de la Salud te dice no fumes, si fumas deja de fumar inmediatamente, que ojo, me parece bien que se diga, pero no se dedice a la gente, no seas pobre, si eres pobre deja de serlo inmediatamente, si quieres en un barro y salubre cómprate una casa en uno de que respires a ir libre, es decir, que hay elementos estructurales que son elementos sociales y se tratan como si fueran cosas absolutamente individualizadas, ¿no? Y el tercer elemento de este nufragio antropológico es, en mi opinión, el cómo se está desbaratando la posibilidad de mantener relaciones morales con los demás. Y en esto tiene bastante que ver un elemento que desde la filosofía se ha llamado el desnivel prometeico. si yo me hago un plan de pensiones y me compro un plan de pensiones, no tengo prácticamente ninguna herramienta al alcance de la mano para saber que es con ese plan de pensiones, con el dinero que se está metiendo aquí, se están exterminando pueblos enteros en Colombia. Si yo me inflo, por poneros ejemplos así un poco tontos, ¿no? Yo, o el conjunto de la sociedad, compro mojones de lagostinos congelados en Navidad, no tengo ninguna forma de saber que esos lagostinos los han sacado las mujeres ecuatorianas de las camaroneras hiperesplotadas, que se ha destruido su estilo de vida, que esos lagostinos son trasladados a China cuando son velados para que se peguen allí y que se peguen aquí. No lo sé. Y claro, la cosa más básica que tienen las personas para poder comportarse cotidianamente como seres morales es poder anticipar las consecuencias que tienen los actos que hacemos. Hoy, con esta lógica, se nos sustrae totalmente esa posibilidad. O sea, hay una diferencia tan grande entre el acto trivial de apretar un montón y que se descarre una boca brutal en un lugar, hay un sonco tan enorme que imposibilita la posibilidad de tener conductas morales. Por eso, en nuestra opinión, es tan absolutamente imprescindible repensar y hacer este ejercicio de darle la vuelta a los imaginarios con los que pensamos. Gramsci, que yo creo que es un pensador que hay que recuperar sea como sea, Gramsci planteaba que la hegemonía de un sistema no se conseguía solo cuando se te hacía dueño del aparato económico o del aparato político. Un sistema es hegemónico cuando se implantaba en la cabeza de la gente y cuando la educación o los sistemas culturales miran con los mismos ojos que mira el sistema. Hoy nos encontramos con que se planteaba antes, ¿no? Cuando la época de las vacas gordas durante todo el durante todo el inmobiliario Jolín cuenta cómo nos metieron en la cabeza toda la idea del capitalismo popular que era una cosa que estaba al alcance de todo el mundo que no podías comprarme algunas acciones o podías invertir en casas porque el dinero no podía estar cierto. O cómo nos han metido en la cabeza a muchas personas que no hay otra alternativa que no esté dentro del propio capitalismo. Fíjate que el capitalismo no considera ningún límite y considera que todo es cambiable excepto el mismo ante el cual el mismo defiende que no hay alternativa. Eso ha ganado de forma profunda la cabeza de la gente y por eso a mí me parece que cuando hablamos de alternativas tenemos que dar la batalla a varios lados. En primer lugar en el plano de las ideas. Hubo una persona que intervió antes que parece que fuiste tú que a mí me pareció que pusiste un dedo en la guiada cuando decías ¿cómo se puede considerar el coste de la educación? Claro porque cuando hablamos de costes o de gasto o de inversión hay una ideología profunda detrás y yo creo que tú lo ponías bastante bien. ¿Por qué es inversión una carretera que no hace falta y es coste de la educación? ¿No será más inversión la de la educación? O sea muchos de los elementos que se plantean cuando se habla del coste-beneficio o de la ley de eficiencia ¿eficiencia para qué? Es decir la ley de coste-beneficio que se estudia en las facultades no es una ley neutral es profundamente ideológica y mucha gente lo que hay detrás de la ley de coste-beneficio es preguntarte cuánto estás dispuesto a destruir con tal de obtener un beneficio y es que esa gente que está aplicando los recortes está dispuesta a destruirlo todo con tal de obtener un beneficio. Por tanto ahí tenemos una batalla en mi opinión que es absolutamente ideológica y luego os plantearé algún tema de por dónde debe ver la línea del trabajo político. La economía feminista y la economía ecológica que insisto en que si tenéis ocasión de acercaros a ella hacen unos planteamientos verdaderamente impresionantes que no nos cuenta el movimiento feminista es de los movimientos yo creo que más ha pensado sobre el espacio y el tiempo sobre cómo se distribuye el tiempo de las personas y cómo se organizan los espacios y ahora mismo lo que tenemos es fundamentalmente un problema de espacio y tiempo por tanto en geografía en ordenación del territorio en economía en política en todos esos campos preguntémonos qué diría una feminista porque nos vamos a sorprender de la cantidad de conocimiento que haya elaborado que es sistemática y que es especial pues la economía feminista y la economía ecológica dicen que para reconvertir la economía había que hacer tres preguntas en primer lugar cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas porque el capitalismo no habla de necesidades habla de demandas y solamente el poder de demanda que le suele pagar pero necesidades las tenemos todos y todas en segundo lugar se preguntan sobre qué hay que producir entonces para satisfacer esas necesidades porque no todo lo que se produce satisface necesidades y en tercer lugar cuáles son entonces los sectores y trabajos que hacen falta para esas producciones y yo sé que es muy polémico lo que voy a decir sobre todo en un momento de paro que tenemos ahora pero no todos los trabajos son socialmente necesarios hay trabajos que son socialmente indeseables por más que las personas que los desarrollen tengan que tener todo tipo de protección pública para no pasarlo mal cuando se recomienda pero puede que llegue un momento si seguimos abundando en este camino en el que no tengamos elegir materiales para poder reconvertir es muy urgente hacer esas reconversiones las tenemos que hacer obviamente con temperos sociales es preciso y hay elementos yo no me voy a entretener a que hablar eso porque no tengo tiempo para desarrollarlo pero hay muchísimas propuestas elaboradas en términos de políticas de territorio es decir de ordenación del territorio de cómo establecer circuitos cortos de comercialización producción local mercados locales y hay una cantidad ingente de iniciativas que se están poniendo en marcha de forma autoorganizada porque no tienen apoyo político si hubiera apoyo y productividad política esas iniciativas podrían crecer mucho más hablo del ámbito de la agroecología hablo por ejemplo de la realización energética de edificios ISTAS el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras realiza un ejercicio calculando la cantidad de puestos de trabajo en cómo se podría reconvertir el sector de la construcción en trabajo superpotente pero su propio sindicato no se le hará expor no se le hará limpiar porque desde luego no es para nada ninguna de las propuestas que se estén avanzando en esas líneas tenemos propuestas por ejemplo también de reconversión del propio sistema de transporte cuando yo estaba todavía en la concluencia se hizo el trabajo en cambio global España 2020-2050 y se hizo una propuesta de cambio de mix eléctrico con eléctrico es decir en todos los ámbitos de trabajo hay propuesta elaborada no es verdad que no haya propuesta no es verdad puede que no esté bien conectada puede que sea algo incoherente pero que según mucho menos incoherente es que las distintas políticas que se tratan de poner en marcha los gobiernos habrá que trabajar sobre ellas para hacerlas viables pero propuesta desde luego existe también existe propuesta en el ámbito del trabajo de las políticas del tiempo ¿por qué no hablar del reparto del empleo? el capitalismo habla y actúa en el reparto del empleo por eso hay 6 millones de personas que no tienen ninguna y otros que tienen cantidad de exigentes de horas de trabajo así es como reparte el capitalismo el empleo hay una forma de repartirlo que sea emancipadora y que recoja lo que ha sido el legado histórico de todo el movimiento previo o nos tenemos que aguantar con políticas de concertación que ya vemos a donde nos están llevando claro que se deberá hacerlo y hay posibilidad también de darle la vuelta y ampliar esa noción de trabajo porque el trabajo es mucho más que el empleo regenerado trabajo también es el que se hace dentro de las casas y hay que de alguna manera ver como eso se pone en valor y no vale que digan ponerlo en valor no es que den una palmadita a las mujeres que digan que le digan cuidáis ponerlo en valor y repartirlo porque el trabajo penoso imprescindible para la vida hay que repartirlo y este es un trabajo penoso este es un trabajo penoso y duro muchas veces que no lo pueden hacer las mujeres en solitario porque no tienen por qué hacerlo y porque cuando se niegan a hacerlo en solitario están en su derecho plantear también que ahí vemos dinámicas que son absolutamente alucinantes un ejecutivo de rexorio que se va a borrar a Bolivia le pagan su sueldo le pagan dietas y le pagan el viaje una boliviana que está enferma en una casa cuidando a una viejita si le pagan el suelo interprofesional y tiene contrato legalmente se le puede detraer el 30% el concepto de alojamiento y manutención aunque hace un trabajo que tiene la tienda en la tarde es comparable un trabajo que no se puede dejar de hacer es esencial para entrevistar de la gente y son trabajos subvalorados mal pagados y ahora mismo existe un lumpen femenino un lumpen pero el cariado femenino que es que no tiene apoyo ni visibilidad prácticamente de ningún sitio si pensamos en políticas de territorio y políticas de tiempo a mi me parece que hay un elemento central que es la distribución radical de la riqueza hoy día hablar de ecologismo sin hablar de distribución radical de la riqueza es muy peligroso porque puedes conducir a propuestas de corte ecofascista ¿qué son propuestas ecofascistas? pues el hecho de defender que hay gente que siga sosteniendo sus estilos de vida a costa de lo que se estima a otros territorios y quien estima quien tiene poder político y militar para hacerlo económico obviamente es decir que cuando por ejemplo no sé si sabéis que armar ese hombre de tan intelectual armar un momento determinado en el que era la persona que negaba el cambio climático ahora desde hace tres años trabaja en una empresa en una multinacional que está abordando políticas para mitigar para adaptarse al cambio climático que es su trabajo inauguró unas jornadas hace mucho en Madrid con Pedro Grufao el presidente del RECSOR en donde hablaban que los grandes retos que tenía que afrontar a la humanidad para revertir digamos adaptarse al cambio climático eran dos fundamentalmente uno era el exceso de población y dos era la escasez de recursos esos dos elementos en la cabeza de alguien que no tenga muy clara la radical necesidad de distribuir la requeta conducen directamente al fascismo por tanto cuando hablamos de que el planeta no se puede hacer crecer la riqueza y hablamos de que existen recursos finitos la única manera de ganar la justicia es repartirlos y es que no hay otra no hay otra y ahí tendremos que hablar de rentas máximas ahí tendremos que hablar de lo que se ha venido planteando aquí de impuestos o vocación desde luego social y ecológica tendremos que hablar de todas estas cosas pero tendremos también un debate al que la izquierda ha renunciado en los últimos años que es el debate sobre la propiedad y no hablo de la propiedad privada al uso es decir la de tu caso junto ayer hablo de la propiedad privada a la acumulación y hay gente que sí que tiene mucho más de lo que le corresponde y ahí tendremos que ver qué se hace porque bueno yo tengo compañeros y compañeras que hablan de autoscientificidad voluntaria que está muy bien pero a mí ya me extrañaría que el team quiera ser voluntariamente simple y habrá que ver cómo se le quita hay movimientos yo creo que como por ejemplo el sindicato andaluz de obreros del campo el SAT que yo creo que lo hizo magníficamente y fue así que los movimientos la postura de la llama y por eso todos los medios de comunicación se les tiraron en todos los partidos porque casi todos los partidos se les tiraron encima a saco porque ellos hablaban de la legitimidad de expropiar alimentos en una gran superficie y eso es una cosa que si le entra en la cabeza a la gente es absolutamente peligroso que es lo legítimo que es que cuando hay gente que tiene hambre y hay grandes multinacionales de acaparamientos lo razonable es quitárselo y ese proceso de desobediencia y de subversión a mí me parece que es absolutamente necesario no voy a entrar en el tema de la regla de la organización mundial del comercio de la necesidad de hacer pública la banca de la necesidad de defender los servicios públicos por encima de todo porque creo que es una cosa que se ha ido planteando con la que yo he coincidido totalmente y voy a entrar simplemente al tema de si hay es decir si tenemos alternativa que no la hay que siempre afecta que es lo que nos falta entramos directamente al tema del poder y ahora mismo hay un desequilibrio de poder absolutamente brutal yo quiero decir metafóricamente que a mí me parece que estamos viviendo un golpe de estado global y no es que el poder político esté presionando por el poder económico es que ha sido cooptado cuando vemos a un ministro de economía o a un presidente de gobierno que cuando deja su mandato pasa a la junta del sol a la junta de una energética de un banco y cuando vuelve a ser elegido vuelve y luego hay no estamos ante una lesión es que son los mismos son los mismos eso no puede ser eso es un absoluto golpe a la legitimidad democrática antes no sé si está todavía por aquí pero cuando hablaba el concejal cuando comentabas tú decías la necesidad de que la ciudadanía se involuque yo la comparto totalmente pero es que se está generando un cambio de código penal para que la ciudadanía que se involuque se la reprima se está criminalizando los movimientos sociales se presentan IBPs que no tienen ningún sentido en la organización de la biotrubre de los justos en acción tenemos un cajón así de sentencias ganadas la M30 es una carretera ilegal y por ella todo lo que pasan miles de coches la M301 es una carretera ilegal y por ella pasan dos días un montón de coches es decir ni el aparato jurídico ni el aparato económico ni el aparato político están respondiendo a las opciones de la ciudadanía por tanto ahí tenemos también un problema y por eso yo creo que tenemos que acumular poder en la calle y va a ser un poder que necesariamente tenga que confrontar por un lado y construir alternativa por otro y no porque la alternativa que se construya a los movimientos sociales o sea y todo no son de género más y que a volte de cooperativas de consumo de medios de comunicación alternativos no vamos a darle la vuelta al global del sistema pero en esas experiencias donde la gente acumula experiencia positiva la ciudadanía la ciudadanía se hace fuerte y además conseguimos laboratorios de experiencia que nos sirven para repostituir y hay experiencias muchísimas en ese sentido yo creo que se corre el riesgo de intentar a veces hablo ya más por parte de los movimientos sociales y de la movilización de intentar coger atajos a mi me parece que aunque la clave electoral sea una clave cristiana y sea importante no puede ser ahora mismo la única imaginar que se crea un movimiento político-social y superpotente que quiera poner todas estas cosas en marcha y van o tienes una ciudadanía potente y organizada que defienda esos cambios o dura una semana es decir tú llegas al poder y empiezas a plantear el índice al uso de recursos empiezas a repartir si todo eso no ha calado en una mentalidad que ahora mismo no está ahí y no una semana y si pretenden durar más tiempo tienes que empezar con una línea de pactos que conducen pues a cosas como lo que hemos visto en impresión en mi opinión desprestigia y deslegitima cualquier uso del término socialista o izquierda nos encontramos en esa situación por tanto a mí me parece que ahora los partidos políticos y los movimientos sociales se tienen que volcar en conseguir como ser tratar de trabajar con ese cambio inimaginable porque además hay otro riesgo y es que en un momento de precariedad de miedo de soledad y de impotencia quienes vienen mucha cancha son los movimientos de porte fascista y por eso esos movimientos están creciendo en Europa si a una señora que no puede pagar el reciclo de la luz o que no puede pagar su comuna de putada quien le resuelve la situación es un colectivo fascista vamos y yo creo y yo creo que ahí izquierda tiene que hacer una revisión profunda de cómo ha afrontado los procesos de cambio social porque a veces se mueve mucho en el mundo de las categorías abstractas de la clase de edad y no sé qué se domina que la gente tiene carne y tiene vidas y ahí quiero destacar el legado y la aprobación del movimiento feminista cuando dice que lo personal es colectivo yo creo que un movimiento por ejemplo que lo he incorporado muy bien es la plataforma de los mercados una icólica que no es que haga una reclamación revolucionaria pero si tiene un método de trabajo revolucionario es decir por un lado hace bienes por un lado presenta cambios de corte legislativo por otro lado presiona por otro lado hace estraches y por otro lado se pone cada día al bato de gente con nombres y apellidos para que no le han se de su casa eso hacer es hacer de lo que es un momento es decir atrapar y trabajar con lo que hacen las personas y también elevarlo a lo que viene de arriba yo quiero hacer una llamada al 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 yo creo que no son tiempos para estar solo ni sola y son tiempos para participar en una asociación de vecinos en un partido en un movimiento ecologista en un AMPA de un colegio en un claustro de profesores pero hay que participar en algún lado y en mi opinión si somos capaces de hacer una relectura del mundo porque si no insisto cuando hace se habla de políticas de corte neogay que sean para reactivar la economía tendremos que saber si hay energías materiales para hacerlo porque si no lo hay y prometemos lo imposible nos encontraremos de nuevo en un momento de frustración importante ¿no? y simplemente terminar planteando que lo que yo estoy viviendo en los últimos dos años como activista y como es un momento como de despertar de crecimiento todavía lento todavía maduro que a mí me parece que es muy esperanzador y por eso creo que ahí tenemos que meter todo todo lo que podamos porque es esperanzador y a veces la única baja que tenemos ¿no? Santiago en un artículo que a mí me gustó muchísimo cuando salió todo el tema del 15M que el 15M yo era una revolución decía el 15M es como un politito de salud que le ha salido al sistema ¿no? y decía que ahora la clave estaba en meter mucha energía en mucho trabajo para conseguir que ese politito de salud se convirtiera en un pulmón y en un cuerpo que fuera capaz de darle la vuelta al sistema ¿no? yo creo que esa es la única vía que yo conozco para llegar a una utopía que al menos es la que a mí me sirve que es la de poder vivir en sociedades que sean antipatiales ecologistas socialistas y alegres gracias gracias